La deuda del conjunto de las Administraciones Públicas cerró el ejercicio 2022 en el 113,1% del PIB, 5,2 puntos porcentuales menos respecto a 2021 por debajo del objetivo del Gobierno según los datos avanzados este viernes por el Banco de España. En diciembre la deuda pública cayó ligeramente un 0,2% respecto a noviembre, mientras que en comparación interanual creció un 5,3%, con 75.267 millones más como consecuencia de los menores ingresos y los mayores gastos derivados de la crisis de la pandemia y más recientemente por la guerra en Ucrania. La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha destacado que la ratio de deuda pública sobre el PIB en 2022 bajó en más de 5 puntos porcentuales en un solo año. Gracias al fuerte crecimiento económico y a una política fiscal responsable, hemos mejorado en más de 2 puntos porcentuales los objetivos de reducción de deuda para 2022. La ratio de deuda pública sobre el PIB ha bajado en más de 5 puntos porcentuales en un solo año, lo que confirma el fuerte compromiso de nuestro Gobierno con la responsabilidad fiscal. Los datos de la deuda pública cierre 2022 reflejan que, pese a repuntar, España registró la mayor caída en la ratio de deuda sobre el PIB de la historia reciente, reduciéndose en más de 5 puntos porcentuales. De esta forma la ratio se ha quedado 2,1 puntos por debajo de lo previsto en el plan presupuestario y se acerca al cumplimiento del objetivo para el cierre de 2023.